¡Hey niños! ¿Están cansados de arrastrar con sus pesados amplificadores? ¿De nadar en un mar de miles y miles de pedales? ¿De lidiar con sonidistas inoperantes? Pues ya llegó la solución, llegó la Head Rush. La Head Rush es una interfaz con un sinfín de posibilidades, contando con su artilugio de expresión azadar. Miles de amplificadores y efectos en un solo lugar. La frase es, ¡Cómprame Head Rush, empódrete! Al demonio los amplificadores, al demonio los pedales y al demonio los sonidistas, solo necesitas la Head Rush. ¡Gracias!